Buenos días Mario Casalla, querido presidente de la Asociación de Filósofos de Argentina, bienvenido. A este lo conozco. Estabas muteado me parecería, Mario. No, yo no estoy muteado. Ah, se te escucha perfecto, muy bien. Buenos días. Bueno, te llamamos especialmente en este día de cumpleaños del general Perón, para tener una nueva mirada tuya sobre el general querido. Bueno, realmente para todos los peronistas es una fecha, y es una fecha muy importante, Martín. Y yo te diría que es muy importante, cuando vos estabas en Telam, una de las cosas que poníamos el acento en la sección efemérides, que yo era simplemente colaborador de nuestro común amigo Teodoro Bot, Raúl Blanco, en que las efemérides fueran los días de nacimiento del patriota. Nuestras efemérides suelen ser muy necrológicas. Recordamos el día que se murió San Martín, el día que se murió Belgrán. Bueno, la de Perón, por suerte, se recuerda la fecha de su nacimiento, además de su muerte. Y hoy, 8 de octubre de 1895, este hombre de tres siglos, aunque él decía que era de dos, que nació en 1895, cumpliría 128 años, si no hago mal la suma. Y te digo, él decía que era hombre de dos siglos, porque al nacer en el 95 estaba entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero la mejor prueba de que Perón es hombre de tres siglos, y que hoy en el 2023 estamos hablando de él, y que en el debate de esta noche, como fue en el primero, está presente. Recuerdo que en el primer debate presidencial, cuando todavía hay cinco, como va a haber en el de hoy, la Patricia Burrich, duro de Perredón, se le ocurrió chicañearlo a Máser, le dijo, ah, entonces, mejor que decir es hacer. Y el otro respondió, mira, esto es claro, y mejor que prometer es realizar. O sea, se está cumpliendo aquello que decía Perón cuando, en determinada oportunidad, me acuerdo, creo que fue Timerman, uno de los periodistas, o varios, era una entrevista colectiva y le preguntaron, pero usted en general no siempre lo obedece. Dice, por ejemplo, cuando usted dio la orden de votar por Frondizi, porque habían hecho un pacto, los peronistas no votaron. La mayor parte votó en blanco, no, dice, la mayor parte votó en blanco, tales votaron de tal manera, dice. Y los peronistas, ¿cómo no votaron nada? Dice, no, peronistas son todos. O sea, realmente hoy, pero en esto se dicen todos, no hay ninguno que diga públicamente, es decir, usa la palabra kinderismo, para bajarle el precio al kinderismo. Como decía Néstor. Para que no vengan nunca más, para que se mueran, pero en general el nombre de Perón me parece que despierta un importante respeto, ¿no? Bueno, esto es lo que te podría decir en general. Y antes que me olvide, como hay muchos que nos están escuchando, te diría que, para hablar del nacimiento, de la documentación, vos sabés que estás muy en duda, no sé en bobo, no sé en lo que pedes, es un hombre que se construyó a sí mismo, ¿no? Hay dos libros que son, este, invalorables. Agéndense de ello cuando puedan. Este libro es un libro de un autor poco conocido que se llama Jorge Crespo. Ajá. Y es una historia que se llama El Coronel, y es una historia de Perón que va del año 1895, en que nació, hasta 1944. Con toda la documentación donde vivió toda la familia Perón, la genealogía, de dónde viene, de qué manera, en su sangre se juntan cuatro orígenes por parte de madre alguna, por parte de padres otro. Pero al final, compañeros, no tiene ningún desperdicio porque están todas las partidas, documentación, y un enorme cuadro genealógico que quien quiera saber, más allá de la ideología, toda la cuestión de dónde viene, de los mitos de Perón. Este, bueno, allí tiene la documentación. Por ejemplo, para que Perón pudiera entrar al colegio militar, hubo que falsear algunos datos. Claro. No podía entrar, y mucho menos para seguir como oficial. Sí, un poco lo mismo le había pasado a San Martín, ¿no? Exactamente. En el caso de San Martín fue la nacionalidad. Claro. Este, porque era indiano. Incluso yo me acuerdo, dado que me saca San Martín, que en el año 92 se hizo en Sevilla la famosa Expo Sevilla. Entonces estaban, ¿ustedes recordarán, los pabellones de diferentes países? Yo viajé en ese momento acompañando a la delegación argentina, cuyo encargado del stand era José María Castellín Vida de Dios, para organizar la parte previa del pabellón, de lo que iba a ser, y fue el pabellón argentino. Entonces me dice José María, ¿por qué no hablamos con el gobierno español? A ver si podemos levantar un busto a Perón, perdón, a Perón, a San Martín, en Cádiz. Porque en Cádiz hay un consulado argentino, que lo siga viendo, y levantemos una... Bueno, no hay ningún problema, le dijo en principio el gobierno español. Inmediatamente vino un informe del ejército español, declarando que primero había que sacarlo de un decreto, donde se lo decretaba, traidor a la patria. Perón había peleado... San Martín había peleado, claro. Perón había peleado en Bailén. Y era oficial desertor del ejército español. Bueno, se consiguió eso y hoy el general San Martín tiene su gusto en Cádiz, ¿no? Ricardo Plaza, hola. Te quiero hacer una pregunta, un aporte. Sí, Mario, un aporte, digamos. El otro día, Vladimir Putin, hablando de Latinoamérica y de sus héroes, mencionó a Ernesto Che Guevara, a Fidel Castro, a Chávez. Me parece bien, ¿no? Pero me quedé con las ganas, digamos. No sé qué te pareció a vos. Si hubiera agregado a Perón, me hubiera gustado más todavía, ¿no? No te digo... No escuché la primera parte. Me hablás de Lurin, que es el asesor principal de Putin. No, de Vladimir Putin, cuando habla los otros días... Ah, sí, bueno. ...en el encuentro con latinoamericanos, menciona a tres héroes latinoamericanos, que está bien, el Che, Chávez y Castro. Y me quedé con las ganas de escuchar un apellido que nosotros queremos mucho, Perón. ¿Por qué considera esos tres comunistas? Uno más, uno más, Vladimir, le digo. No está hecho de la tercera posición, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y la opinión política se vino abajo. Por eso, pero su principal asesor ideológico, que es Duin, un filósofo, por así decirlo, un pensador importante del nacionalismo ruso, habla de Perón. Habla de Perón y... Y la tercera posición. Claro, habla de Perón y habla de Perón como pensador político. Es además un tipo de primer nivel al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que trajo, qué es lo que inventó Perón para calar tan hondo, no? Porque es una cultura rara pensar que la gente tiene que tener las cosas necesarias para vivir bien, que los jóvenes tienen que tener la familia en condiciones para vivir bien. Tienen que estudiar. Que tienen que estudiar, pero que el estudio es gratis, lo banca el Estado, para que todo el pueblo pueda aportar ciencia y tecnología y demás al proyecto nacional. Tienen derecho a, ¿no? Y sí, Martín, y eso me lleva a no olvidarme del segundo libro que le quería recomendar también, que tiene que ver con los antecedentes ideológicos de Perón. De cómo Perón va construyendo su ideología. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pero en cuanto a documentación, el libro de Piñeiro, de Carlos Piñeiro Ñiguez, que se llama Perón, la construcción de un ideario, va siguiendo con documentación, punto por punto, donde se enunque Perón. El pensamiento de Perón es esencialmente un pensamiento mestizo, que se junta de varios lugares, pero Perón tuvo ese odio de Samuel de darle un toque propio. Yo quisiera decirle, si tuviera que decir, bueno, ¿y dónde se concentra el pensamiento de Perón? El pensamiento de Perón se concentra en dos lugares. Uno es en el célebre discurso, la comunidad organizada del 1949. El Congreso de Filosofía. El Congreso de Filosofía nos tocó muy de cerca, porque es un producto filosófico. Bueno, los diez primeros renglones, cuando Perón comienza eso, dice, el más grande general griego, Alejandro, tuvo por maestro Aristóteles. Yo siempre creí, dijo Perón, que lo que hacía tenía que ver con la filosofía. Y se pronuncia de un discurso que bajo el título de la comunidad organizada, realiza en el lenguaje de 1949. Fue un congreso muy especial, en donde la ponencia que se publica en la Santa de Perón es muy larga, es muy técnica, y para quienes somos filósofos profesionales muchas cosas están mal, porque metieron en la mano al menos tres personas de muy diferentes situaciones ideológicas, como era Carlos Astrada, el padre Hernán Benítez y Derici, que representaban más o menos al existencialismo ateo, en un caso, al existencialismo cristiano. Benítez era uno de los introductores de Unamun en la Argentina, mientras que Astrada no era de Heidegger. y Octavio Nicolás Derici era el tonismo más recalcitrante de la época. La prueba de que eso es una gran menezunda es que lo que Perón dice, Perón pronuncia en el cierre de ese acto, pronuncia un discurso por radio, y ese discurso por radio, que es mucho más corto, se entiende mucho mejor, y nos parece que hicimos hace algunos años desde la Asociación de Filosofía Latinoamericana, hicimos una edición crítica de la comunidad organizada, donde está el discurso largo de Perón, el discurso de la radio, y está a cargo todo el trabajo ideográfico de eso, las anotaciones, a cargo de uno de los principales autores que tenemos en Filosofía de la Liberación, que falleció, que fue Armando Poratti. Es un buen trabajo. Poco después, yo tuve alguna oportunidad de recibir del propio, me comentó el propio Perón, una de las que pude verlos, cuando estábamos escribiendo el modelo argentino para el proyecto. El proyecto nacional. Cuando digo estábamos, no me adjudico ninguna autoría, pero Perón trabajaba en sinfonía, en sinfonía de un sentimiento y en sinfonía de un pensamiento. Yo vivía en San Francisco, y estaba a cargo en la presidencia de la Nación, la parte de Fernando Grupito, estaba a cargo de Damasco, que era su decán militar. Pero junto a Damasco, Damasco había convocado a un hombre que vos conociste, Martín, que fue Jorge Bolívar. Claro, sí. Aunque volvió a ver al director general de provincias en ese momento del Ministerio del Interior. que es filósofo. Y lo convoca a Damasco y le dice, mire, ¿por qué lo juntamos? El general Stapp va a redactar esto. De eso no sale nunca la versión definitiva del modelo argentino. Hay varias dando vueltas. Pero sí hay algo que pertenece a Perón, que fue el discurso del primero de mayo de 1974, donde Perón sabía perfectamente que quedaban poco tiempo de vida. Nosotros nos juntábamos en un chalecito que está al comienzo de la Casa de Olivos, de la Quinta Olivos que está todavía, a trabajar con el grupo de... De Damasco. Pensadores que habíamos sido convocados ahí. Quien lo coordinaba era Damasco. Damasco venía, pero quien lo coordinaba concretamente era Alicastro. Perón estaba, pero estaba en el fondo. Todos lo queríamos ver a Perón, pero nadie se metía. Y Perón, como siempre, usaba el grabador. Nosotros mandábamos un texto con aportes, etc. Y volvía desde su mano una grabación que lo primero que a uno le llamaba la atención era la lucidez, pero al mismo tiempo la enorme humildad. Casi todos empezaban diciendo Bueno, compañeros, agradezco mucho lo que me han enviado, están muy bien esto, pero fíjense en tal cosa, o hagan tal otra. Una cosa muy humilde. Eso mirá, y la pude probar. Nosotros no queríamos que lo íbamos a ver. Tratábamos. Y en un momento estábamos reunidos allí, golpean la puerta. Ese chalecito está al lado de la Guardia de Granada. Que es quien custodia la quinta presidencial, que depende del decán presidencial, militar, en este caso, Damasco. Golpea la puerta, y Damasco y mi castro, que nos estaba coordinando, con voz de milico, ¡Rita, pase! Lleve la puerta, y vemos que era el general Perón. Nosotros lo levantamos como por resort, y dice, no, compañeros, quédense tranquilos, lo que hago, voy a pasar a la Guardia del Granadero, porque quiero colear un cigarrillo. No me dejan fumar. Isabel lo tenía carpiando. Entonces pasa Perón, nosotros nos quedamos trabajando, y sabíamos que a la vuelta se iba a hacer un momentito. Bueno, Paz se dice, ¡Ah, bueno! Dice, bueno, les agradezco mucho eso. Estábamos trabajando casualmente la Constitución de Cuarentena, el... Bueno, lo quiero. Que Perón, entre paréntesis, dice, todo esto que les estoy diciendo, se va a plasmar en un texto constitucional. Entre la comunidad, el Congreso de Filosofía, y la Constitución del Cuarentena, hay tres meses de diferencia. A los tres meses sale un texto. Y Perón, que no era ningún tonto, lo hace traducir a todos los idiomas los que fueron al Congreso. El texto de la Constitución del Cuarentena. Voy a lo central. Se sienta y dice, le preguntamos, bueno, general, estamos viendo eso de la Constitución del Cuarentena, a ver qué actualizamos, qué no... Dice, ¡Oh! y dice la Comunidad Organizada, sí, hay que leer. Pero mire, yo había leído, yo había escrito un texto lindo de mi mano, dice, y se lo di a los filósofos y me hicieron eso. Dice, léalo. Eso hay que leerlo. Y es el discurso, lo que leemos, es el discurso que él dijo por la radio. Ajá. Definitivamente. Y Perón dice, pero la Comunidad Organizada, la... el modelo argentino es el mismo, lo dice, mi actualización. O sea que, eh... Perón nos dejó escrito en vida, de ahí la vigencia del proyecto. Completamente. Perón realiza, la primera, eh... la primera puesta en marcha de su doctrina, que sigue siendo absolutamente válida en nuestro proyecto, es una comunidad organizada. Totalmente. y al mismo tiempo su actualización. Pero la comunidad organizada es un proyecto para un destino nacional que es válido absolutamente hoy todavía. Más aún, eh... mundial, mundial, este, Mario. ¿Cómo? Digo que a la comunidad hay que considerar la comunidad mundial, porque ya el mundo es un despelote tan grande que tenemos que organizarlo. Bueno, y al mismo tiempo, eh... una de las personas que está a cargo de esto es un buen peronista, aunque nosotros no debemos decir eso porque no le hacemos ningún favor. Es el Papa Francisco. Así es. Jorge Bergoglio, a quien yo personalmente traté como profesor de Historia y de Filosofía Latinoamericana, el Colegio Máximo de San Miguel, durante nueve años era el rector allí. Y un día nos dijo, siempre una vez al mes al mes nos comíamos con los jesuitas ahí, y un día nos dijo, bueno, muchachos, dice, yo me voy a Roma porque está el consejo de esto, dice, así que cuando vengo la seguimos. No volvió más. Lo estamos esperando. Pero está sentado en la silla de Pedro alguien que ha hecho suyo el pensamiento de la liberación. Qué grande. Y que vive con la tropa para que los cardenales no lo dominen. No, creo que hay un compañero que quiere levantar la mano y preguntaba algo, ¿no? ¿Ovaldo? Somos varios. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Te quería, hiciste mención que hay varios, varios proyectos argentinos en circulación. ¿En qué difiere más o menos uno del otro? ¿Es grande las diferencias o son sutiles? Bueno, habría que, Mario, habría que tomar de base el trabajo que finalmente terminaron con Ana Colotti y con Oscar Castellucci, ¿no? Ahí está el compañero y eso está gratis en internet. Y eso es el trabajo final, digamos. La Biblioteca Peronista del Senado de la Nación que sigue existiendo y es quizás es una sección de la Biblioteca del Senado Nacional que es una de las dos bibliotecas más importantes de la Argentina. La otra es la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque simplemente por ley de la Nación todo libro que se publique o ingrese al país debe mandar dos ejemplares a la Biblioteca Nacional y dos a la Biblioteca del Senado de la Nación. No, las editoriales a veces lo cumplen con atrasos pero lo cumplen. La recopilación y el material de las obras de Perón y documentación de Perón que existen en el Senado los invito a que vayan porque es muy importante. Allí el compañero Oscar Castellucci con Ana María Colotti que estaba a cargo de la sección publican el libro que se llamaba Modelo Argentino para el Proyecto Nacional el título y se tomó el trabajo de hacer lo que recuerda muy bien Martín tomó todas las ediciones que dan vuelta del modelo y más o menos vio en qué difiere de a dónde habían sacado una de dónde vino la otra y no digo que llegue a un texto definitivo pero expoliando eso se llega a lo más pasable que es del Proyecto Nacional pero insisto si ustedes quieren así como de la comunidad organizada existe una síntesis perfecta que es este el discurso de Perón que son sí que son unos 30 minutos este del modelo es este discurso del primero de mayo del 74 donde Perón pronuncia aquello ya de una etapa universalista y dice abierto a todos los pueblos y culturas del mundo no debemos olvidar sin embargo que Argentina es el hogar Perón sabía que se iba a morir sabía que su salud estaba absolutamente desordenada Horacio te agrego algo más y me pregunta si tenemos un minuto Perón Perón comete una gran incidencia que le volvió loco a su médico Tayana Perón va invitado al Paraguay ustedes saben que Perón tenía con el Paraguay una relación muy especial porque porque le devolvió los trofeos de guerra mientras fue presidente y quedaban algunos por devolver y cuando le devuelve los trofeos de guerra el ejército paraguayo lo designa general del ejército paraguayo que no se la dio a cualquiera tal cual bueno entonces unos 10 días antes de la muerte de Perón el embajador nuestro en Paraguay era un hombre queridísimo era nada menos que el Pepe Rosa claro entonces Pepe Rosa esto era la guerra del Paraguay había bueno los paraguayos lo querían enormemente entonces el Pepe Rosas le anuncia a Perón que va a ir al Paraguay y la embajada nuestra le dice que va a estar parada la cañonera del lado argentino del río va a estar parada la cañonera en la cual Perón originariamente salió de la Argentina y fue recibido en el Paraguay como primer lugar de exilio esa cañonera está conservada perfectamente ahora todos estábamos la embajada está en Asunción del Paraguay había que cruzar el Paraná en esa cañonera entonces llovinaba Tayana le radía a Buenos Aires a la embajada que por favor el general llegue en el avión presidencial al aeropuerto de Asunción porque es el lugar más cerca donde rápidamente se lo busca al pie del avión y Perón estaba con una fatiga grande y estaba fiegrado bueno confiábamos en eso y Perón viene en el puesto de mando que es como si lo estuviera viendo ahora de esa cañonera y vestido de general de la nación por la condecoración paraguaya por lo tanto era el militar en actividad de más alta graduación del ejército argentino y del ejército paraguayo las tropas que lo reciben en el puerto de Asunción pero después del cruce del río la red de honores con la característica de general en jefe yo estoy poniéndole música a lo que vos decís y me saltan las lágrimas de emoción bueno te termino diciendo Perón estaba muy fatigado y le dicen bueno vamos rápido por favor general lo lleva a Tallana vamos a la embajada ahí había preparado y Perón le dice bueno ahora hay que descansar y le dice y a la tarde hace el acto protocolar etcétera etcétera Perón dice sí dice pero a la tarde siempre le grabas yo quiero ir a saludar a un mayor del ejército paraguayo que está enterrado acá en el cementerio y dice un minuto llame una flor porque él ha sido mi decán militar acá y se ha portado muy bien vemos que el decán paraguayo militar que lo acompañaba Perón porque tenía un decán argentino y uno paraguayo se agarraba la cabeza y le dice al embajador nuestro José Madero dice embajador dice eso queda en una parte muy alta del cementerio donde no se puede llegar con auto dice bueno resólvale el problema dice bueno aguántemelo por lo menos tres horas y el ejército paraguayo un batallón de zapadores pontoneros del ejército le construyó un puente baby cuando se despierte llegara con el auto le diese a rendiese ese homenaje y terminase con los actos protocolares Tayana lo que nos dice cuando se va Perón dice está destrozado le pueden quedar días de vida bueno compañero día después se produce la muerte que no es lo que estamos recordando le puedo preguntar algo profe en general le encantaba tirar frases cortas que eran toda una moraleja y en este momento que estamos en los preliminares de una elección presidencial que quería decir Perón cuando dijo para ser candidato hay que tener tres virtudes ser conocido ser querido y ser votado ese realismo paráctico ese realismo de la única verdad y la realidad que nos lleva Perón en su momento en el año cincuenta Perón hace una síntesis perfecta de su doctrina que fueron las famosas veinte verdades yo siempre digo que se suelen recordar la primera la segunda la tercera que están muy bien para un peronista ni nada mejor que otro peronista después se lo cambia para un argentino hay muchas de esas cosas que se citan la única verdad de la realidad pero la diecinueve y la veinte constituyen realmente un compendio absoluto de lo que es el peronista y de que cualquiera que asume haciendo lo que tenga que hacer y adecuado a la época es eso lo que deben decir la verdad diecinueve constituimos un estado centralizado perdón un gobierno centralizado gobernando tiene que ser uno no pueden ser varios un estado descentralizado el estado es un servicio y un pueblo libre por eso decía los peronistas son muy son cada uno de ellos tiene un bastón de mariscana en la mochila pero no la terminó allí la verdad veinte dice y en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo ni el gobierno ni el estado nosotros no somos estatistas no somos liberales no somos estatistas pero al mismo tiempo Perón en otro discurso de época dice cuando nosotros tengamos organizada la comunidad le vamos a hacer un entierro al estado y al gobierno con una carroza de cuatro caballos será libre en estos días en que la libertad avanza a paso redoblado con paso de ganso y holocausto atrás o la comunidad es ese liberalismo de entrega propio del maquinismo debemos recordar eso nosotros creemos finalmente la libertad de la gente la libertad de nuestro pueblo y al mismo tiempo cada peronista lleva su bastón de mariscana y tiene derecho a hablar por eso nunca el presidente de la nación excepto en raras oportunidades como en la actual era presidente del partido pero nunca fue presidente del partido porque el partido tiene que ser libre el partido tiene que poder decirle y criticar al gobierno todo lo que quiera precisamente al tener un partido maniatado un partido pero dice no yo tengo una conducción que es estratégica del estado y ustedes pueden opinar para eso hay que tener un estado hay que querer suma firmeza en la conducción no prometer lo que no se va a cumplir bueno solucionando eso yo tengo plena confianza en que nosotros el 22 de marzo vamos a ganar cuando esto se separe la paja del trigo porque mañana vamos a asistir perdón hoy a la noche vamos a asistir al último acto donde hay tres que son de palo si yo si votar por lo que dicen la voto a Miriam Begman la pongo así porque es la que estaba más lejos del poder por lo tanto se cumple la teoría de Wagner y dijo lo que tenía que decir le dije vos que que el león sos vos sos un gatito mimoso del poder económico le dice a mi ley pero cuando quede en frente bueno la bullying no dejó error por cometer que se equivocó 20 veces cuando queden a la hora de la verdad nosotros vamos a ser uno de los dos pueblos seguro para mi el otro es mi ley bueno y ahí realmente creo que como la elección presidencial es una elección que muchos se olvidan que se vota todo el país como distrito único y que es condición sine qua non para poder ganar la presidencia de la nación ganar la provincia de Buenos Aires donde vive el 39% de la población es es razonable pensar que Massa puede ser presidente de la nación a pesar de que ayer Fátima Flores y él en el programa de la señora entre comillas Milta Legrán estaban ya viendo cómo iban a arreglar la quinta presidencial porque dice que no me cambiara algunas cosas de lugar etcétera etcétera Mario ¿podés repetir el título y el autor de los dos libros? bueno el título para toda la cuestión genealógica de dónde viene Perón de dónde nació es decir todo su árbol se llama El Coronel el autor es Jorge Crespo y es de una editorial muy chiquita que se llama Ayer y Hoy Ediciones me reitero Jorge Crespo El Coronel Ayer y Hoy Ediciones yo las veces que le he dicho a algún compañero por ahí por Mercado Libre lo ha conseguido y el otro tiene realmente esta es la tapa tiene realmente una documentación de primer orden el segundo es muy conseguible porque es editorial Ariel que es una editorial que está en marcha y es un libro de Carlos Piñeiro y Níguez es este que está acá la tapa que se llama La construcción de un ideario realmente sigue punto por punto porque Perón tiene una cantidad de cambios muy profundos en su pensamiento son diferentes etapas no hay un solo Perón por ejemplo la actitud de Perón frente a España y frente a América Latina cambió radicalmente el Perón hispanófilo muy hispanófilo del 45 46 cambia en América Latina ahora o nunca donde cambia realmente su visión y vuelve a cambiar en la actualización política y doctrinaria para la toma del poder esto porque precisamente porque un pensamiento debe renovarse a sí mismo si el Perónismo tiene vigencia si el Perónismo ha soportado cosas como la traición de México esa fue una traición en serio porque para traicionar hay que ser muy peronista Lucifer no era el más feo era el ángel más bello y Judas era uno de los discípulos más queridos sin embargo Jesucristo le dice acá hay uno en esta última cena que me va a traicionar y efectivamente fue así en este sentido creo que si el Perónismo ha soportado todo eso está perfectamente en condiciones de soportar todo esto Mario Casalla te agradecemos muchísimo esta nota tan abusiva de tu tiempo y la verdad que ha sido muy buena idea convocarte para este día tan especial muchísimo que tengamos una buena mañana de Juan Domingo un buen día del aniversario de Perón y estas dos últimas semanas hay que reduplicar el esfuerzo militar en cada lugar este programa toda la mañana de domingo con lo que yo escuché antes es militancia y quiero dejar a uno en su lugar que pasen un muy buen domingo muchísimas gracias igualmente la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad no se puede que no se puede que no se puede no se puede